La nueva consola de Nintendo ya está aquí y para celebrar su lanzamiento queremos descubrirte 5 curiosidades que probablemente no sepas de la máquina. Los Joy-Con de colores diferentes en una misma consola nacieron por error. Un desarrollador desordenó los mandos del mismo color y acabaron mezclándose en una sola consola. El resultado gustó tanto a Nintendo que decidieron trasladarlo al diseño final. Los mandos se unen a la consola por raíles. No es el único sistema que se valoró en su desarrollo. Consideraron por ejemplo usar imanes, pero algunos jugadores durante las pruebas no acertaban con el encaje y se les caía el mando al suelo. Otro punto curioso de los mandos de Nintendo Switch es su vibración HD. Nintendo ha bautizado así a este sistema de vibración avanzado que da unas sensaciones enormes cuando lo pruebas por primera vez. Puedes sentir, por ejemplo, como unas canicas virtuales se desplazan por el interior del mando. Parece magia, porque además el mando de la Switch puede ver mediante un sensor infrarrojo donde estamos localizados. De ahí que podamos hacer el cowboy frente a frente sin mirar a la pantalla. Los cartuchos del juego saben fatal. Si te da por meterte un cartucho en la boca vas a descubrir que tiene un regusto amargo. Nintendo los ha rociado con un componente químico muy poco apetitoso para evitar que los niños se los coman. Si es que son tan pequeñitos. Y por último os contamos que Switch también lleva la esencia de Satoru Iwata. El concepto de jugar en cualquier parte con la calidad de una consola de sobremesa era un deseo del anterior presidente de Nintendo. Un deseo en el que estuvo trabajando sus últimos años de vida. Aquí está su obra póstuma para que todos la disfrutemos.